Muy buenas chavales, aquí Barico, bienvenido a mi canal Hoy os traigo un nuevo vídeo, esta va a ser El desafío de aumento, que bueno, ya lo habréis visto Tiene una entrada gratuita 11.500 de oro de premio, 20 especiales 3 épicas y 6.000 más Por la victoria en sí, supongo que En 3 de nuevo serán 50 gemas Es lo más probable, ya que son 6.000 de premio Y bueno, vamos a jugar con este mazo, ¿vale? Mazo sin fantasma, ojo Un mazo, me lo he hecho yo así, en plan guay De cementerio, con verdugo de tornado Porque yo creo que en este desafío será bastante eficaz Y un ciclado muy rápido de cementerio Porque tenemos esqueletos, bolitas, caballeros Y yo creo que va a estar bastante chulo Y vamos a probar A ver qué tal Yo creo que... Yo confío, yo confío en el mazo, la verdad Veamos Bussal, 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 Bussal Bussal, nuestro amigo Polaco, ruso, no sé No sabemos muy bien dónde anda Vaya, no tenemos nada bien al aire Qué bien Es ironía lo de que bien, porque evidentemente no está bien Rápido Ahí, menos mal Tengo que ciclar 10 cartas para poder tirar un tornado Difícil, difícil Lo bueno es que ciclamos rápido Es fácil, entre camillas Es difícil, más bien que no salgan de ciclo Así que por ese lado, bien Ponemos otro de estos Vale, bueno El baby es bastante bueno para defender eso Pero vamos a ir pillando daño cada vez que mata uno Así que bastante bien Entramos en por la delisir ya En 5 segundos, vale Bien Hacemos ataque, venga Entramos en por dos Tenemos el veneno listo Ahí va veneno, venga Vale, a ver No, vamos a dar un golpe seguro Pero bueno Solamente un golpe Vale, bien Ahí, el inferno no hace nada Perfecto Y Vamos a presionar la torre central con la chaza Que nunca viene mal Vale, bien Ahora no se me voy a cazar Voy a meterle otro ataque Buah Este ataque no va a ser tan bueno como la taría Metíamos Vamos rápido Ahí va Lo he defendido bien, perfecto Ese bonito Verdugo que diga Tiene que limpiar todo eso Perfecto Limpia Vamos a ir poniendo esta torre Para presionar Por ese lado bien Vale, bien Más o menos Ya está para defender esto Perfecto Es importante que ni se acerque a llegar Vale Vale Una bolita Un tornado Y otro verdugo aquí Porque la verdugo Lo ciclamos muy rápido Te das cuenta Él desde siempre Intenta sacar mi biciclo de verdugo Pero es que no puede Porque mi verdugo Lo tengo casi permanente Y al final Le da mucho más daño En otro lado De que él no lo ha hecho en este Intenta sacar de ciclo el verdugo Porque no puede sacar de ciclo Evidentemente Bien jugado Vale Es lo que decía al principio Era posible que él Intenta sacar de ciclo Pero claro Es que ciclo demasiado rápido Entonces todo el rato Tengo verdugo 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 Que no puede sacar de ciclo Porque veo ese nombre de clan Y yo no se donde es Hombre Chinito Sé que no es Pero a lo mejor es de Ulbryfesistán O a lo mejor yo que se donde Es de Alclar Más o menos A ver Hay una A Una K Una A Que no se llama así realmente Pero bien Ahí pone eso Pero bien Buen daño a la izquierda Y ahora tenemos a la derecha Con el caballero Que es nuestro plan al menos Vale Eso de ahí No nos preocupa mucho Bien Y seguimos presionando Con más chozas Con las chozas de la presionada Es bastante buena De aquí creo yo Porque así Le acumulamos luego Una buena cantidad de tropa Y Y puede estirar un cementerio Con mucho apoyo detrás Que no puede defender Ambas cosas fácil Básicamente Un espíritu aquí Se cae efectivamente Al verdugo Al mago Vale bien Y el mago cae Guay Guay Encima cae yo hasta eso de detrás Maravilloso Verdugo por la derecha Por ponerlo en un sitio No viene bien Realmente Vale Vamos a tener que Ticlar cartas Perfecto Ticlamos sin problema Y al final Se come el verdugo Y el caballero Y no se ha defendado Sin problema Al mea caballero Así que bien Y ahora Meter aquí Un poquito de presión Y ahí sale un cementerio Bastante bañado Claro que El mago No tiene Para defender todo Es imposible Tiene que tirar algo más Pero claro Es algo más Ahora cae contra el veneno Y al final Tiene dos terrenos muy tocadas Está recibiendo la presión continua Y no No le da la vida No le da la vida Para defender todo Yo voy con bastante calma Si os dais cuenta Ahora llega un aporte del cielo Ahora llega un poquito más Frenética De cosas y eso Otro de estos Vale bien Esa es la pirromaca Es fácil igualmente Y el Me ganáis también Así que ¿Qué hacemos ahora? Os acompañamos a todo esto Que tenemos aquí Y metemos un buen pulso Vale He tirado aquí Quizás un veneno Regular Porque no Yo sabía que voy a tirar Algo un poco más Ah pues Se ha tirado suavemente Vaya tira ¿No? Lo ha tirado igual amigos Vale un tornado aquí Matamos todo Venga ahí Toma ya Reseteamos Y Ponemos otra chocita Pero vamos que eso Ya está prácticamente tirado Vale Hay que ir a veneno No quería ir a veneno Quería ir a tirar tornado Pero bueno No pasa nada Aunque un par de esqueletos Esperen algún golpe Pues sobrado Vale veneno Y ya está Y Bien jugado Presión continua Si te das cuenta Es que a ver nos tocan Pero el verdugo tornado Es una defensa Exquisita Si es más Exquisita Seguimos 2-0 Bien Vamos a poner 3-0 Yao Batusai Yao Batusai Yao Batusai Esto ya Si que tiene más pinta Bueno pone filipinas Pero el portugués Hombre Brasil o Portugal ¿No? Espera Acabamos con esto Que es muy simple Pero bueno Es algo Vale Eso es un problema No tenemos nada Para ese Vale Se agasta Mucho lo hiciera Así que Tendré que defender Con el verdugo Por este lado Vale Al antornadito Vale Perfecto Lo bueno de haber Podría hacer eso Es que Yo he metido un push Por el otro lado Bastante El recuoso Vale Bueno Esto vamos a esperar Que se ha mojado en la vida Porque evidentemente Ay me pica aquí Evidentemente Él se ha cargado eso Pero Al menos lo hemos defendido Ese me da pierre Tenemos que ignorarlo Porque ya me saca suficiente Ventaja Hay seis copas Encima de todo Y nada Defenderlo Y ahora Empezaremos a poner choza Y a jugar a nuestro juego Básicamente El hecho cero Nada El hecho cero no Pero que Al fin y al cabo Si tenemos choza Es para algo Esa bola de fuego Carico no la prueba Chavales Yo os lo digo Vale ¿Me tirará más cosas Aquí delante O que hará? Esa es mi gran duda Vamos a poner un espiritillo Ah mira Curioso ¿no? Cuanto menos curioso Ojo pues Fijaros lo mucho Que nos ha servido eso Vale Otro verdugo por aquí Pelita de hielo Para defender por este lado Vale Y vamos a poner Otra choza de duende Aquí Para presionar Mira Nos cambia un poquito El ejército de sitio Esta vez Realmente Digamos que no tenemos Una gran defensa Contra esos ejércitos Esqueletos Pues no la tenemos Pero tampoco Que él tenga Un gran ataque Entonces Bueno Sin más Y fun y fa A ver si con ese caballero Con cementerio Podemos hacer algo Quiero liarsela Y hacerle tres coronas Vale Vamos Venimos ahí Ahí está Perfecto Tres coronas Vale Era el momento No podíamos atacar Tenía que ser algo Que sobrase por ahí Como ese caballero Que sobraba De una defensa De gigante Pues si atacábamos Probablemente Nos defendía Más o menos Y él podía Haga ganas por un lado Bueno 1500 de oro No va a ser la Con esa obra de pobre La verdad No Pero bueno Si el galante Tampoco pasa nada Buena suerte Bedmar Hechoza de duendes Si Hechoza de duendes Es un buen comienzo Tercero ¿Haremos el 9-0? Yo creo que se puede Sin mucho problema Vale Te lo hago verdugo tornado Así que Por esa parte No estamos preocupados Es por un anexice Y todavía no vamos a hacer Presionas por otro lado Y luego hacer eso Vamos a ir primero Con más calma Por así decirlo Voy a tirar el verdugo Tranquilamente No tenemos más cosas Que peguen al aire Así que tampoco Podemos confiarnos Del todo Vamos a hacer el tornadito Aquí Vale Lo he tirado mal Lo he tirado mal Al final He tenido que hacer Un apaño bastante feo Pero bueno He tenido que hacer Un apaño muy feo Tiene rayo Bueno saberlo Porque es muy bueno Contra el verdugo Y quizás no tengamos Ni siquiera El macho para nosotros Pero no importa Básicamente Aunque no volvemos a fallar Ese torneo otra vez Será suficiente Que el torneo que he tirado Vaya tila Bien Estamos haciendo una presión Muy grande Y en este tipo de mazo No debería tener Forma de parar Esas presiones Vale Ahora le hacemos Un ataque con cementerio Voy a tirar veneno Pero si no tira El perro no Tira flechas Bien Llegamos Tiene flechas con Con Veneno este Con rayo de diga Así que no nos puede tirar A todo Está bien Tira rayo No pasa nada No hace falta Ni que tire aquí El El este Y yo El Ah curioso Vale Pues vamos a Llevarnoslo para el lado ¿No? Yo creo Ni nos pega la choza ¿Eh? Vale No nos pega la choza Perfecto Vale Una defensa perfecta Y ahora Pues ponemos Más choza Pero la torre Ya está tirada Prácticamente Y por esta parte Está muy bien la cosa Y ahora ya Pues ese verdugo Creo que Hasta sin tornado No Nos va a hacer falta el tornado Pero bueno Lo tenemos ya Así que tampoco pasa nada Ahí tiene rayos Así que cuidado Vale Ya está Y aunque no tiene rayos No nos va a hacer Ningún daño Ni siquiera nos lo pega bien Así que Yo está de donde Puedo a otro lado Y creo que le voy a presionar Con un cementerio Antes de que De que le tirara la torre yo Así he tirado la torre yo Rápidamente Ahí va Veneno Sin problema Nuestro verdugo Se vive vivo Así que Fijaros Fijaros en el cementerio Y le ha hecho Que él no pueda atacar bien Y si no puede atacar bien Pues claro No me va a tirar nada Él ahora no tiene rayos Ni casualidad Eso Lo paro Sin problema Nada Parecía muy controlada Por mi parte Otro cementerio rápidamente Cuidado ahora Que no tenemos el Ey El cementerio mal Lo he tirado muy mal Si no lo cuenta Porque no ha tanqueado El caballero Ahora sí está tanqueando Pero al principio Tanqueado el caballero Vale Al final Fijaros que he tirado Ante la torre esa que estaba Una de vida Que la otra Y aquí ya pues Un venerito para acabar con eso Y listo Dos torres Bastante sencillo Sin más Hemos tenido que Hacer alguna jugadilla Con el tornado Para dar a un globo Pero sin problema Realmente Era presionada Cada vez que veíamos Que él tiraba a los abuelos Si una vez que era Por dos Por tres Elixir Era fácil El por uno Tuvimos ahí Que ir con más calma Porque no teníamos Tanto elixir Que va a usar Pero una vez que llegamos A por dos Y por tres Cada vez que tirábamos a uso Era media torre fuera Fantástico pues 4-0 Si no me equivoco ¿Verdad? Bien Leñador Vale Vamos a darle Una algereta Un poquito delante Y una choza Un poquito detrás Vale Se tira un zap Bueno Vale Bueno Ahora el verdugo Se carga ese Megaperro sin problema Y vamos esperando Hasta que llegue Por dos Tampoco tenemos que atacar Nuestro delante Curioso Curioso Porque ha gastado Muchísimo elixir ahí La verdad Vale Perfecto Me carga todo eso Y torre fuera De un solo boss Perfecto Tornado era importante Porque si no los duendes No morían Y definía el cementerio Como ya sabe Tornado ya Todo muerto Perfecto Tiene pinta de golem Si os iba a decir Porque realmente Me acaba de tirar Mucha porquería ahí Tiene bola Y espejo Así que no nos podemos confiar Mucho Vamos a atacarle Por este lado un poquito ¿Qué tirará? Un leñador Nada Curioso Vale Ahora si tira algo Es que sin más Lo que quiero es que no me tire Un push Un push Tan gordo Ahí Otro 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 Perfecto Me cargo sin problema Eso Y perfectamente Limpiado Todo lo que tenemos Por aquí Bueno Ese Se nos ha escapado un poquito Un megavir Eso es lo que nos ha pasado Y ahora es que Tenemos un ataque Relativamente bueno Porque él no debería Poder defender esto No fácilmente al menos Fijaros Ese espíritu de hielo Tenía llegado Bueno No pasa nada Se acaba hasta la bola de fuego Así que no la tiene pronto Perfecto Y ya estamos haciendo Una presión de nuevo Fantástica la verdad Que ya fue lo digo yo Pero No debería poder En ningún momento Hacer nada Fijaros Ahora con el tornaguito Otra vez lo reunimos Y listo Ah listo más o menos Verdugo alejado del otro Para que no nos partiera La bola de fuego todo Otra choza Pero eso en algún momento Si se nos fuese de madre esto Es que tenemos tanta choza Que no podría él Atacarlo fácilmente Era un Tementerio Veneno Que ya Si que acaba con todo seguro Ahí va Vale El oso Es un menú defensivo también Parece así ¿No? A la impresión Pero bueno Que sin más Es que es un mazo Demasiado completo La verdad Si queréis De verdad Ganar el desafío fácil Yo creo que Este es lo mejor Podéis tener Tiene que ser muy frustrante Jugar contra esto Porque es como que Nunca puede Él tiene esta minuta Tengo el go Tengo 10 cosas detrás Y como puedo hacerlo Para que no tenga el verdugo A él Y no puede Porque ciclan más lento Que el verdugo Oye 20 máquinas De lujo Ciclan más lento Que el verdugo Así que No puede realmente Buena suerte Antrax 360 Choza de duendes Vale Venga Ups Vale La bandida Muele fácil Perfecto Uno de Lixir Realmente Porque no ha muerto Ni uno de la choza Vale Esto aquí Y lo mismo Ahora Esa 6 por 4 Van a ser Contraacta Perfectamente Lo cual implica Que ahora yo tengo Muchas ventajas Aligir Bueno Tendremos más lo mismo Pero yo tengo una choza Y él no Seguramente Así que Seguramente vamos a ciclar La choza ahora Bueno Vamos a tirarle el verdugo Por este lado Le voy a caer todo aquí Y ciclamos otra choza He añadado un poquito Más difícil que la bandida Porque pega muy rápido Pero tampoco Ah no llega a pegar Ni a choza Así que perfecto Otra choza por la derecha Tengo que presionar La derecha Que a la izquierda Sinceramente Hum Curioso ¿Por qué? Porque Lo bueno es que Esos murciélagos Han pasado delante Así que Sin problemas Vale Necesito un tornado Aquí ya Vale bien Porque si no Me reventaban El culito Lo tengo que defender Un poco feo La verdad Pero aún así Otra choza Estamos jugando Tira a tazan Nada más Porque tienen Un ataque muy bestia Y entonces Como yo hago un ataque Mediocre Me van a reventar En un segundo Yo lo sé Entonces No podemos dejarles Que No podemos hacer Un ataque medio Que nosotros Tenemos que hacer Un ataque Que esté Perfectamente calculado O bastante bien Calculado Por lo menos Otro voy a poner La choza aquí Sí La choza Vaya Curioso Veneno aquí Es que con el Tornado No creo que pueda Yo para eso Entonces mejor veneno Bien Se paraba Fácil Y fijaros La derecha Lo que tenemos Liado Básicamente Bien Vale Con el verdugo Ahí he parado Todo Perfecto Y otra choza Si es que tenemos Un nivel de chozerismo Aquí en la derecha Que no es viable Pararlo Pero lo que hace pasar Ataca al otro lado En breve Ya sabes que a mi me gusta No atacar solamente Por un sitio Vale Buen trío ahí El problema que claro El trío va a defender eso Pero ya está Lo de la derecha No lo va a defender nadie Básicamente Evidentemente El trío va a morir luego Ese veneno Hombre No se lo ha cargado al 100% Pero como si lo hubiese hecho Fijaros lo que tengo A la derecha O sea Fijaros lo que está En la torre central Directamente ya Que ya no es que sea otra No, no Es la central O sea vale Nada Esto Si no es otra corona Me sorprendería Bueno No va a ser otra corona Porque me habría Algo para defender Pero vamos Abuso Un abuso muy fuerte Un abuso muy fuerte Me está molando mucho el mazo Me está molando mucho el mazo La verdad Yo me lo he hecho así Por la risa Me lo acabo de hacer Y oye Abusa mucho Abusa mucho el mazo Genial Vale De nuevo BR Matthew 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 Tenemos a Choza Perfecto Pues Ya sabes que Por uno de los que hay Tranquilos No hay prisa Si luego va a llegar Es por tres Ahí ya podéis Meterle caña al asunto Él no juega Vale No tenemos prisa Así que Tampoco Vale Viene con un Principito Tengo la carga de ataque De atrás Perfecto Así que A ver si puedo evitar Que me dé la carga El príncipe Vale Perfecto Todo limpio Y la Choza Sigue viva Nuestro ludo también Y el caballero Va a tanquear un poquito La Choza A lo mejor No podía salir Porque además El ataque Ha dividido Dos bandas Tal y cual A ver si le colaba Y no ha colado Mucho De verdad Bien Ese verdugo Va a dejar El mago A un toque de vida Para que no pueda Hacer nada Y nosotros Otra Choza ¿Cómo nos gustan Los otros Choza Chosterico? No es que me guste Especialmente Pero bueno Sin más Es lo que a veces toca Vale Esto aquí Caballero por el otro lado El caballero Va a estar acompañado Por dos Choza Un veneno rápido Ahí va Veneno Otra Choza Por este lado Para que no pueda Acompañar nada Vale He sido el caballero ya Perfecto El caballero aquí ¡Ay! ¡Ay! Eso se me ha escapado Eso se me ha escapado Chavales Eso puede ser un problema Muy grave Porque ahora tengo Una cantidad de decir Muy pequeña Para defender todo esto Vale Lo he defendido Pero uff Acabo de ponerme la partida Casi perdiendo No perdiendo Pero casi Por culpa de esa tontería Másicamente Por un veneno encima De mi torre Que mucho ojo Con la tontería No podemos Hacer una tontería Una Y ha sido una Más de las que podíamos Permitirnos Vale Bien Y bien Porque la bruja No le aporta Nada de nada Y a mi Si me aporta Destrucción Para él Vale Bien La verdad que me está haciendo Una presión muy fuerte Desde que perdí Ese elixir Tan valioso Para mí Esa bandida La voy a ignorar Bueno No sé si puedo Puedo no ignorarla Creo yo Vale Ese verdugo Va a hacer cosas Perfecto Perfecto Ese verdugo Y ignoro Esta vez Que voy a ignorar Esa bandida No hace falta Que me ignore Perfecto 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 Ese verdugo No hace falta Ni que tire Eso yo Vale Ya está Ya está Ya la partida Ha recobrado Su cauce Después de tanta locura Básicamente Ya podemos tirar Aquí un cementerio Y un veneno Ahí perfecto 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 Lo bueno es que ahora Tenemos nosotros El cementerio Se ya acaba Perfecto Menos mal Menos mal Después de El trozo ese que pasó Bien Todo solucionado Menos mal Porque vaya No quería perder Mi primera partida O mi única partida Quizás Por eso 7-0 3 guardias Bien Y seguimos 2 más Bueno si hemos ganado 7-0 Yo creo que podríamos Ganar 2 seguidas 2 de 5 intentos Sí 5 intentos O sea Bueno 3 intentos Realmente Miramos choza Vale Este verdugo Quizás lo he puesto Un poquito lejos Pero Sin problema Vale Ese mago Bueno No sé con qué Pegarle Si pegarle Bueno A ver Si hay verdugo Fuera No sé que fuera Desgraciadamente No Así que vamos a tenerle aquí Un caballero No Bueno Está pasando Una cosa muy fea Aquí Está pasando Una cosa muy fea Y acaban de Reventar La torre Básicamente No tengo otra cosa Menos más que el verdugo Espera en línea Y vale bien Uff Vaya destrozo Más enorme Todo por Una tontería Básicamente Que el El caballero Lo puso tarde Y no No desvió Al 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 mea caballero Valga redundancia Vale Aquí cambia de línea Bueno Ese Ese mago No me preocupa Vale Esa torre La dejamos ya Vale La dejamos Simplemente Pondremos aquí Un caballerito Para defenderla Es un verdugo Para que ayude un poco más Pero vamos Nada Del otro mundo Vaya Un tornado Si es posible Vendría bastante bien Bien Vale Todo defendido Perfectamente Vale Otra Otra Chosta Que Vemos que Lo voy a estar Faciando a él Queda un minuto Así que nos toca Presionar ahora Sin duda alguna Vale Lo malo es que No va a atajar Al caballero Pero tenemos Una ansiedad De tropas ahí detrás Que Da miedo Da miedo El problema es Ese mago eléctrico Que siempre Va a estar ahí Baja Pero bueno No pasa nada Tenemos verdugo Para limpiar eso Y un caballero Para limpiar Todo esto Vale Bien Ya podemos Hiciar nuestro cementerio Esta vez con veneno Y vamos a ciclar Otro cementerio Ya de ya Fijaros que tenemos Para otro cementerio Ya Venga va Otro cementerio Con veneno otra vez Venga Tenemos que hacer Tenemos que hacer una presión Continua Ahí estamos Perfecto Lo tiramos Si lo tiramos Bien Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Chavales Hemos conseguido Hacer la presión Ahí Vale rápidamente Esto aquí Vale Si Bien Perfecto Ahora tenemos que Ahora si es complicado La verdad Porque no No es tan fácil Ahora tirar aquí De la torre Con tanto Con tanta porquería Con dos torres Básicamente Vamos Activa No es tan fácil Vale Bien Así hemos tenido Muchísimo daño Ya Ni yo me lo esperaba tanto Es una locura Vale Bien Hemos defendido Bastante bien Ese fantasma Está bien defendido Y ahora Ponemos una chocita De donde aquí Vale Un veneno ahí No se si va a hacer Ah si Ahí Ahí Ha hecho que algún De este pegue Perfecto Vale Ahí Ah no ha pegado Que quema la pata Bueno da igual Ya hay veneno Uff Vaya partida Vaya partida frenética Parecía imposible Y al final Con calma Hemos conseguido remontar Perfecto Y ya nos queda la última 8-0 Venga Estoy crujiéndome El cuerpo y todo Porque Está bien Está bien ganar A cero A ver si conseguimos La 10.000 de euros Sin despeinarnos A ver No No me he despeinado Entonces dicho Tampoco es mucho pelo De despeinado Pero bueno Vale Tenemos que volver a jugar Con cabeza Esta partida Estoy hablando Un pelín Bueno Esta última Porque está siendo Complicada Vale Vamos a tirar Un ataque aquí Porque necesitamos Matar a esa Princesa Mejor matarla así Vale La princesa cae Fácilmente Perfecto Vale Matamos esto aquí Bueno Al final Me ha hecho el 12 años Más que yo Curioso ¿No? Tiene que haber tirado un tornado ¿Verdad? Para activar la torre del rey Pero bueno A veces se falla No lo he pensado A tiempo He pensado Más en predecir Que no tiras tornado Vale Creo que va a ser otra vez Si me tiré con No Esta vez no Pero es que Realmente ¿Qué tiro yo? Entre todo esto Por lo tanto Me ha hecho esta de duendes Un veneno aquí Ven Me acaba de tirar Una bola de fuego Que me ha hecho un hombre ahí Ah Si he hecho esta de duendes Vale Ya estamos sacando Al por 3 Más o menos Así que Está bien Más o menos Vale Bien Ha tirado aquí un verdugo Bien Nos acabamos eso Fácil Y ahora un poquito Más atrás esto Esto aquí Vale Verdugo para ambas cosas Un lado esto Y por el otro lado esto Bien Vale Ha sido un buen Minero eso Pero hemos conseguido Que ha hecho este sobrevivo Más o menos Así que Ah Tira un veneno ahora Un cementerio que diga Nada Tira un Un mediocre Tornado Lleva un veneno Que Equilibra un poquito El daño Por así decirlo Vale Ups He tirado eso Mal Muy mal Ay ¿Y yo por qué tiro eso? Nada He perdido la partida ya He perdido He perdido He perdido porque He hecho un miscrim muy feo No quería tirar eso Obviamente Pero Si me equivoco Pues me equivoco Te voy a hacer un cementerio ahora Pero yo creo que va a ser imposible Que eso llegue a nada igualmente Nada Muy difícil Muy muy difícil Así No se ha quedado muy lajos Pero es que El Tela defendía muy bien eso Y sobre todo El miscrim que tiró Un cementerio encima de mi torre En vez de tirar La boita de hielo Que lo que quería 8-1 Buah Ya verás como Como pierda hoy ahora Como pierda la siguiente O sea ahora mismo Bien No pasa nada Pero como pierda la siguiente Tela eh Tela lo que voy a enfadar Y Tela Guaya si pierdo la última Voy a reventar algo Pero bueno Eso no creo que ocurra Pero El problema es el tilt Que pillo si pierdo la seguida ahora Vale Esto aquí Bien Bueno No también Tampoco ha hecho Ha hecho un ataque un poco ahí Como Ah sorpresa Y Ha sido un poco churro la verdad Así cuidado Que puede llevar muchas cosas raras De hombre Llevando hielo ya Ya partimos de la base Que puede ser extraño De lo que lleve Quiero ver si me saca de DC No me saca de DC Pero es que con el hielo Me lío la verdad Creo que se ha gastado muchísimo Pero Si se ha gastado bastante Pero no se cuanta muchísimo exactamente Por eso dudo No voy a tirar Verdugo atrás Porque me da la impresión De que Puede llevar algún tipo de cohete O algo similar O sea No sería algo como Muy raro por así decirlo Vale Bien Ahora una choza Aunque si lleva cohete Bueno Es mala suerte Pero Quien no lo lleva Tenemos un plazo de ataque Vale Bien Perfecto Gran predict ahí La verdad Tiene flechas Así que no debería llevar cohete No sería muy racional Por su parte Vamos Vale Metemos esto Y un cementerio Vale No hace falta el cementerio Creo que me ha tirado mucha porquería ahí Pero otra chozilla Si que hace falta Otra choza Si que hace falta Y ahora cementerio Cuando todo vaya por ahí Perfecto Ahí va Tenemos el veneno listo Si hace falta Vale No hace falta ni veneno Ahora si Veneno ahí No sirvió incluso el tornado Pero yo creo que el veneno Va a ser un pelín más eficaz ahí Bien Perfecto Una vez que ha presionado un poquito Y otra choza No le dejamos No le dejamos respirar con la choza La verdad Yo me siento algo guarra a veces Poco Poco Pero Un poquito Y ya con esto Otro cementerio De esta imparable Uy He tirado de no sin cara otra vez Me había ido con los mezclitos Pero bueno Fijaros lo que tenemos por la derecha Madre mía Que locura Que locura que teníamos ahí El veneno ese No lo ponía un caballero Pero da igual Ahora tenemos caballero para otras cosas No pasa nada Mejor O mejor no de frente Sí, sí Ha intentado ahí La jugada maestra del chaval Pero no ha colado Por muchas cosas que haga Sí, ahí Acaba de conseguir Más o menos Hacer algo Por así decirlo Pero vamos Algo muy Muy poca cosa Vale Despejamos sin problema eso Y ahora sí Ahora sí Hemos ganado ya Menos más Bien jugado Llevamos el mazado muy raro Este chaval Pero oye Supongo que le funcionará Porque si ha llegado A novena victoria Curioso Vamos a mirar el mazado más Porque quiero que lo veáis Por si alguno os interesa Que está chulo Ahora bueno Llevamos el 10.000 de oro Vamos a mirar el mazo de chavalito Mirad Llevamos un mazo muy curioso Muy curioso Misión hecha Vale Y 9 Nuestro caso es una legendaria Terminamos perfecto 9-1 No ha sido lo mejor del mundo Pero bastante bien El mazo muy sólido 6.000 3 de esos 4 repetitos Baterras a cerca Bien Bueno 9 legendaria Gigantes nobles Bueno En lo que tampoco Daba igual Porque tengo al máximo Todas las comunas Así que Pues nada Nueva victoria Creo que bastante simple ¿No chavales? El mazo Os lo voy a recordar de nuevo Aquí ya tenéis Y a ver si me acuerdo Dejadlo en descripción A ver si me acuerdo Súper sólido Una sola legendaria El cementerio Todo lo demás Lo tenéis todos Así que Muy simple Que lo jugáis Y no os Habéis visto en derrick Muchas ideas Simplemente es No volver a los locos Tirando cementerio al principio Ni nada Por lo demás Muy sencillo Para todo el mundo Y nada Si os mola Que suba mazo así Con menos legendarias Tal y cual Dejad un buen like Que se agradece mucho Porque Pues tampoco vas a hacer Los de chafios así Y bueno Está bien que ver apoyo por eso ¿Vale? Un saludo Hasta pronto